Baila, Felicia Bailando todos Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Y le sobra Compadre Juan, como la ves Como se mueve sabroso esa güera Salomé Compadre Juan, como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, como la ves Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan, como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, como la ves Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, como la ves Como se mueve sabroso esa güera Salomé Compadre Juan, como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, como la ves Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan, como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, como la ves Marcando el paso Fíjate compadre Juan, como la ves Fíjate compadre Juan, como la ves Fíjate compadre Juan, como la ves